¿Qué habrá hecho hoy? ¡Caigan caladril que se picó! Diría Renata. Fíjense estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes. Mucha onda, eh. Mucha onda la novia. Sofía Aldrey. Mucha onda a él, es verdad. Le quedan bien los lentes. No, ella, ella, ella. Sí, sí, sí. Me da un muy cantante rock set muy allá, ¿no? Bueno, escúchenme. Sofía y Fedeval se conocieron hace ya tres años. Entablaron un vínculo bastante fuerte, por lo menos para ella, porque recordemos que ella fue un sostén y un pilar muy importante en la vida de Federico, ya que atravesó varias circunstancias en la vida muy complicadas. Sí, complicadas, de verdad. Como fue el cáncer de colon. Ella estuvo muy presente. Tuvo un accidente. Bueno, un montón de situaciones y llevar una personalidad como la de Fedeval, con tanta exposición, teniendo a los padres tan conocidos, y obras de teatro, y muchas mujeres en su vida, y qué sé yo. Debe ser complicado también para una mujer que no pertenecía al medio. Digo, a Sofía la conocés porque es novia de Fedeval. Bueno, o era. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fin de esta relación. ¡No! ¡Escándalo! ¡Escándalo! No, no sé, ya quería exagerar. No, escándalo, escándalo y muy fuerte. Y quiero mostrarles a ustedes quién fue el culpable de esta relación. Tenemos una imagen para compartir. Un video de este ser que fue el encargado de destruir esta hermosa relación. Mirá. ¿Cómo apagó? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Lava ropa? No, chicos, cualquier cosa, perdón, pero... Me confundieron el video. Me tomaron el coso de... Chicos... Pitufo ya se lo tomaron y quedaron así. Sacás este... Sacás este... ¿Qué tiene que ver un lavarropa? Me mezclaron el color con el blanco, chicos. Va a quedar todo... Va a quedar todo rosado. Va a quedar todo rosado. Bueno. Es para... No, se confundieron en producción. Disculpame, Tamara. ¿Vos chequeaste esto? Yo chequeé esto. ¿Personalmente? Tenemos este video exclusivo. ¿Qué video exclusivo? O sea, fue exclusivo de LAM. Pero es que tiene que ver una cosa con la otra. No, ya. La información... El video es nuestro. No, el video es nuestro. La información toda la contó, claro. La contó Janina Latorre en LAM con Ángel... Un compañera exactamente de LAM y... Yo estaba muda porque no podía... No daba crédito a lo que estaba... Vos estabas ahí escuchando cómo Janina le contaba a Ángel de Brito... A todos. A todos de esta situación. Bueno, sí. ¿Pero qué tiene que ver el lavarropa? ¿Pero qué me traes un lavarropa? Chicos, por favor, este es un programa. ¿Serio? ¿Dejame traer un lavarropa? Que hoy justo tenía que lavarropa y no lavé. Me olvidé. Es difícil esto. ¿Qué pasó? Porque esto le sucede solo a los ricos. Les voy a explicar por qué. ¿A los ricos? ¿Qué? Sí, sí. ¿Por qué hay lavarropa? Yo no soy rico y tengo lavarropa. ¿Con wifi? ¿Cómo con wifi? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Para, para, para. Ah, bueno, bueno. ¿Qué? Ahí está el... No, yo tengo el wifi por un lado y el lavarropa por el lado. ¿Qué tiene que ver el... No, el lavarropa es con wifi. Vos tenés una aplicación... Sí, Dante, muéstramela. Mirá. Entonces, vos explícala. No, no, ¿vos la tenés? No, vos contala y yo le explico a él. Ok, porque yo no sé cómo funciona la aplicación. No, es una aplicación... Que te permite programar. Claro, que está toda la ropa. Entonces, yo puedo lavar, o sea, lavar... Ah, podés manejar... Podés manejar el... En el cúrfono y el lavarropa. Claro. Qué poder, ¿no? Yo pongo... Está bueno. Lavar y secar. Sí. Lavar y secar. Pero no, no... ¿Y qué tiene que ver? Igual sigo sin entender. Desde acá lo estoy manejando y el... Cuidado con el... O sea, en tu casa el lavarropa está funcionando ahora porque vos... Exactamente, porque yo decidí que hasta ahora quiero empezar a lavar. Bueno. No, no. Vos tenés que dejar la ropa cargada, pero después, si querés que salga, no sé, recién se cae calentita. O cuando vos llegás... No quiero que le ponga, mirá. O si querés colgarla, cuando vos llegás... 16.45, cuando llegás a tu casa. Está muy bueno. 17. Sacar la ropa. No, soy una niña. Pero pará, pará. Bueno, escúcheme, esta aplicación que tiene Andrea, bueno, ella puede comérseles de lavarropa. Nosotros no tenemos la otra lavarropa. Pero tenés, ella cobró. Bien. No, este... Claro, otro... O es otro grupo eso. Otro grupo. Este... Los diferenciados se llaman. Nosotros los excluidos tenemos otro tipo de lavarropas que no tenemos Wi-Fi, así que si la bien, gracias, ahora te paso. Escuchame la situación, contame esto porque no entiendo. ¿Qué pasa? Fedeval, lavarropas, la novia, separación... Resulta que su tía tenía esta aplicación que tiene Andrea en el celular. Y escuchen bien, porque esto es muy importante. Ella veía cómo se lavaba la ropa, porque no solo podés poner lavarse car desde tu aplicación, sino que también podés ver lo que está haciendo el lavarropa en ese momento. O sea, que se accionó. Ella veía cómo a las 3 de la mañana Fedeval lavaba la ropa. O sea, tipo 3 de la mañana le aparecía en su celular a ella, que el lavarropa estaba funcionando. Funcionando. Ella abre el lavarropas y eran sábanas. Aló, ¿puede abrir desde ahí? No, va a la casa, el lavarropa. No, ¿cómo va a abrir el lavarropa? No, claro, qué sé yo, güey. No, pero pensé que había una cámara y que podía... Está moderno. Ya era demasiado. Imagina que un robot, sácala. Va a pasar. Mirá, va a pasar. Sí, va a pasar. Mirá, esto no sabíamos que iba a existir, mirá. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa? Lo que dice ella es que cada vez que él se volvía de una fiesta, de algún evento, de algún lugar, ¿qué pasaba con esta ropa? Mágicamente se lavaban las sábanas. Las sábanas. ¿Por qué quería Fede va a lavar las sábanas para cuando ella regrese? Esto es a los Gerard Piqué y Shakira, esto es a los... Otra que la mermelada, ¿eh? Este de lavarropas es muy leal de la mermelada. Hay gente que transpira mucho a la noche, por ahí se le rompió el aire acondicionado. Y quería lavar la sábanas para cuando... A las 3 de la mañana. ¿Qué tipo se pasa lavando sábanas a las 3 de la mañana para que estén limpitas y secas para cuando la novia llegue? Qué raro. Rari. Rari. Pero todo vos ya sabés si vivís con un obsesivo de la limpieza o no. Si ella desconfió es por algo, ¿tres años juntos? Y... A ver, yo creo que es un testero. Además ya habían tenido crisis. Por supuesto. Yo creo que... Y te digo una cosa, esto recién empieza. Se va a estar calado ya. A la noche, Janina está recargada. Uy, no, no. Pero bueno, pero ahora no... Y capaz que tienen la palabra del lavarropas. Porque no me veía que habla también ahora el lavarropa. Porque ustedes son capaces de... Y si te habla el ascensor, llegaste al piso 11. Es verdad. Pero escúchame... No, bueno, no sé dónde vive usted. A mí no me habla del ascensor. Bueno, no tengo ascensor. Estamos en una casa. Escúcheme, le voy a decir algo que es muy importante. Fíjese esta situación del lavarropas. Fíjese todo tipo de situaciones en su casa. Porque puede descubrir una infidelidad. Y la verdad que este tipo de infidelidades dejan mucho que desear de la persona. Porque, Fede, yo pensé que había cambiado. O sea, a ver, repasemos. Tres de la mañana. ¿Sofía está en su casa? Sí. ¿Ve cómo se enciende? El lavarropas. El lavarropas. En la casa de Fede. En la casa de Fede. Tres de la mañana. Tres de la mañana. Varios días seguidos. Justo cuando él volvía de eventos. Y justo cuando la mañana temprano la veía ella. Y cuando ella llegaba, las sábanas estaban limpísimas. Limpias y secas. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Jugó a los fantasmas. Se hizo pipí. Se hizo pipí. Uno podría decir incontinencia. O jugó a los fantasmas. Puede ser que haya... Pero qué torpe, por otro lado. No, para mí lo haces a propósito. Es como que ya no das más de caretearle. Llega un momento que tropezás a propósito para que se deschave todo. Eso sucede. Porque si no decís, qué torpeza. Si la querés hacer bien, no cometés esos errores. Y no sé si se habrá dado cuenta. Porque el hombre, perdón, perdón, Dani, vos sos hombre. No, el hombre es como que es menos estratega en esas cosas. ¿Viste? La mujer como de, no, las siete de la tarde. Pero no te lo digo así. Si la haces, hacelá bien, dale. Encima que la haces, hacelá bien. Es que no se da cuenta. No tienen algo premeditado. Pero puede ser que en un momento ya estás como entregado. Claro. Y cometés esas torpezas. Ah, torpezas, pero sin querer hacerle mal a otra persona. No, pero... Imagino que si estás mal, dejála. No, digo, hacer sufrir una persona que estuvo tan con vos en tantos momentos difíciles de tu vida. Sí, pero yo a veces hay, ¿viste? En los finales, a veces pasan algo. Las transiciones. Uno no puede dar ese paso de cortar, ¿viste? Y termina mandando una así para que de alguna manera explote todo y que... Y esto, la información, ¿qué hay? Digamos, te pregunto porque fue lo que pasó ayer. ¿La relación ya terminó? La relación... Ah, perdón, perdón, perdón. No, 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 todo bien. La relación, sí, de acuerdo a la información que maneja Janina a la torre, la relación terminó. La relación está finiquitada y tenemos sospechosas. ¿Cómo? Sospechosas de usar las sábanas de Fedeval. ¡Uh! Me explico, ¿no? Tenemos por un lado Anaí. Ella es una modelo brasilera con la cual habría sido infiel. Estamos hablando de la... Si usted está de frente a la pantalla, tendría que ser la mano izquierda. De top negro, se llama Anaí. La del medio, con gorrita, que se le ve ahí, muy linda, se llama Claudia Albertario. ¿La conoces? Sí, Claudia. No la había reconocido. No la había reconocido. Vive acá. Rumor de otra infidelidad. Chan, chan. Lado derecho. Sí. ¿Quién tenemos, bebé? ¿A quién tenemos, bebé? Que ella había sufrido mucho por un engaño. Camila Holmes. ¡Ah! La ex de Rodrigo de Paul. Al final hacen lo mismo que le hicieron a ellas. Si no te gusta que te lo hagan, ¿por qué lo haces, bebé? ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros tenemos un video en exclusiva también. Todo es muy en exclusiva. De Fedeval en un evento con Camila Holmes y la piropeaba de esta manera. Mirá. Yo te decía recién que veo mucho de vos en la tele y que me caes muy bien. Nunca te vi personalmente, así que hermosa mujer, hermosa. Bueno, ahí le dice que es hermosa mujer y que todo eso. Que nunca habían trabajado juntos, además. O sea, que la veía por tele y demás. A ver, fue un piropo que ella, obviamente, lo recibió muy bien. Pero es el perfil de Fedeval. ¿Viste que él siempre busca más o menos el mismo perfil? Bueno, en realidad... Pero esto lo hizo público en una historia. Lo hizo público. Pero viste que a veces cuando haces público algo es porque querés tapar algo también. ¿Viste cómo es? No, no lo había... Los vieron en un evento juntos. Es como que mucha situación rara. Lo cierto es que Fedeval tuvo un verano bastante movidito, bastante fiestero, Fedeval, en el verano. Discúlpenme que lo diga así, pero... No, sí, sí. Pero hemos tenido problemas con los vecinos en muchos veranos. Hubo, exactamente. Este año no fue la excepción. Recordemos este video... Por eso él quería... Hizo esto. Exacto. A la casa de unos amigos. Recordemos este video cuando él llegaba. ¿Recuerdan? En su fiesta de cumpleaños a otro lugar, en helicóptero, con el productor. Fíjense. Llega esposado. ¿Se acuerdan? Sí. Este video que le mostró. De acuerdo, lo mostramos acá. Exactamente. Y no lo pudo hacer en su casa donde vive, sino que lo hizo en la casa de unos... Este había sido en Carlos Paz, ¿verdad? Exacto. Bueno, acá que el Kiri me puso... No, estaba haciendo temporada en Carlos Paz y me puso... Tuve una temporada agitada con muchas fiestas. Para no poner tremendo fiestero en la temporada. Ah, para papá. Para mí, no. Yo creo que lo que quiso poner fue eso. Y también, digo, tiene que bancarse, ¿no, Sofía? Todas estas situaciones de siempre fiestas, siempre con muchas mujeres alrededor. Por piropeando siempre a muchas mujeres. En algún punto es faltar el respeto. Es faltar el respeto cuando se repite tanto, además, ¿no? Digo, en vez de... No sé yo, por lo menos separarse si no está bien. Qué sé yo, no sé cómo explicárselo. Porque supuestamente después de la enfermedad de Fede, él dijo que era un hombre nuevo. Que había cambiado. Bueno. Sí, que tenía... Él, yo recuerdo, que tenía otras prioridades. Que había puesto... En realidad, que había acomodado cuáles eran las prioridades. Teniendo en cuenta que, la verdad, que con su enfermedad, que había superado y que superó. Pero siempre se tenía que hacer controles. Entonces, entendió cuál era el cuidado que tenía que tener para con todos, para con él mismo. Cambiando también un poco cada actividad que hacía. Bueno, hasta cuidarse en la alimentación, el tema de descansar. Totalmente. Porque también tiene que ver con eso. Obvio, por supuesto. Es lo que le recomendaron los médicos. Yo quiero ver una ficción donde ya haya un lavarropa que te deschague una relación. Esto ya supera a la ficción. Yo quiero ver el reality. Para mí, para mí, lo hicieron para destronar a Shakira con la mermelada. Dijeron, nosotros tenemos otro. En Argentina tenemos nuestro. Esta sería la versión supón. Chicos, Fede Val va a terminar ahora con publicidad de lavarropa. ¡Ay, no! ¡No! No, no, ¿eh? No. Bueno, no, no me gustó. No me gustó esta actitud de Fede Val. Lo quiero mucho, pero... Vamos a ver, vamos a estar atentos esta noche a ver si qué información hay. Y hay, parece que hay mucho más. Andame un whatsappito. Ya lo hago acá. Parece que hay chats, bueno, todo. Apa, apa la papa. Bueno, es tremendo, este de Chabón Lava Ropa.